Rendirse no es opción. Luis Francisco Pérez nació el 26 de agosto de 1994 en San Diego, California. Hijo de los mexicanos Carla Soriano y el futbolista Juan Pérez. Creció en Rancho del Rey de Chulavista como fan de Chargers. Su padre, ex delantero de Atlas, León y Tijuana, nunca lo presionó a jugar fútbol. Era gordito, no me gustaba correr, siempre quise ser coreback y jugar en la NFL. Practicó básquetbol en Otay Ranch High School. También probó suerte como mariscal de campo, pero una lesión de cuello y ser cambiado a receptor acabó con su interés en el americano. Se enfocó en el boliche, deporte que practicó desde los 9 años. Ganó torneos en California, Arizona y Nevada. Logró 12 juegos perfectos. Oklahoma lo ofreció beca por su talento. En Senior Night, sus amigos lo convencieron de ir al último partido de americano de la temporada. Vio al equipo salir del túnel y al público gritar de emoción. ¿Qué hago aquí arriba? Pensó. Puedo jugar boliche cuando tenga 50 años. No puedo jugar americano a los 50. Estudió kinesiología en Southwestern. Llegó como el último de 9 corebacks en el programa de Junior College. Era grande y tenía buen brazo, pero estaba fuera de condición y perdido en el campo. Un año después, el coach Ed Carberry fue claro. Tengo 3 corebacks. No vas a jugar. Cambia de posición. Escuela. O deja el equipo. No hizo caso. En 2013, tras la salida de un coreback y lesión del otro, debutó contra Pierce College con 250 yardas, 2 touchdowns por aire y touchdown por tierra. Jugó media temporada con confianza, precisión e inteligencia. Acabó con casi 1,850 yardas, 18 touchdowns y solo 3 intercepciones antes de romperse la pierna. En 2014, ganó el título de conferencia. Consideró ofertas de UC Davis y Mississippi Valley State antes de elegir a Texas A&M Commerce de segunda división. Ahí se reencontró con compañeros de Southwestern. Tiene actividad en su primer año. Lanzó para más de 10 mil yardas y 100 touchdowns en dos campañas. Fue campeón ante West Florida, el primer título del programa desde el 72. Recibió el trofeo Harlan Hill al mejor jugador de segunda división en la nación. También se casó con Brenda, su amor de preparatoria. Llegó al draft 2018 admirado por su precisión e inteligencia, pero cuestionado por su fuerza de brazo y agilidad. Ningún equipo lo eligió. Llegó a Rams como agente libre novato. El head coach Sean McVay reconoció su personalidad y seguridad. Jugó medio partido en la última semana de pretemporada. Fue cortado del equipo. En la nueva Lions of American Football, fue tomado con el pick 5 de primera ronda por el Birmingham Iron. Logró 1,460 yardas, 5 touchdowns, 6 intercepciones y récord de 5 victorias y 3 derrotas. Aunque calificó a postemporada, la liga colapsó por falta de financiamiento y demandas entre dueños. Firmó con Eagles el 9 de abril. Fue cortado 34 días después. Firmó con Lions el 27 de agosto. Fue cortado 4 días después. Lo peor es que no te dicen por qué, reveló Pérez. En 2020 llegó a Los Ángeles Wildcats de la XFL 2.0. Cuando su equipo tomó a Josh Johnson en el draft suplementario, fue cambiado a New York Guardians por el quarterback Chad Ganov. Jugó tres partidos. Después llegó la pandemia. La XFL cerró sus puertas. En 2021 se unió a la Spring League con los Jousters. Ganó el primer y único Mega Bowl. En 2022, esa liga se convirtió en la United States Football League. Logró récord de 9 victorias y una derrota con los New Jersey Generals. En julio de 2022 volvió a firmar con Los Ángeles Rams. Fue cortado 24 días después. En 2023 llegó a la XFL 3.0 de Dwayne The Rock Johnson. Lo hizo porque el calendario de la XFL era compatible con el calendario de off-season NFL. Debutó con Vegas Vipers. Fue cambiado en semana 7 a los Arlington Renegades. Unió al equipo. Reveló el legendario coach Bob Stoops. Es un líder natural. Como underdog en la final contra DC Defenders. Lanzó 289 yardas y tres touchdowns antes de ser campeón y MVP. Hoy, con su esposa Brenda y sus dos hijas, no tiene duda, va a llegar a la NFL. Todo sucede por una razón. Estoy aquí por esa razón. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que Luis Pérez.